¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Andy o Ghost o Mequimarme Y hoy estamos en un día de más, en un día de más para mi canal Y le pido un ver en el título Hoy nos encontramos en el mejor método legal para conseguir dinero infinito Y pues básicamente como dije es el mejor método legal funcionando Por el cual Roster no nos va a poder banear, no nos va a poder quitar el dinero Absolutamente nada, ya que como dije es un método legal Y que por lo menos Roster no nos va a poder hacer absolutamente nada Y nunca va a poder parchear este método, ya que como dije es legal, ¿vale? Y pues nada, antes de iniciar con explicarles todo esto Me encantaría que me dejaras un like y suscribirte Y este fue un video que subí hace unos 6 meses atrás a mi canal Y hoy se los vuelvo a subir para que ustedes sepan que sigue funcionando Y que es un método totalmente legal Que más o menos en unos 30, 15 minutos vamos a conseguir 1.200.000 dólares Así que pues nada, les dejo con el video Y nos estamos viendo en la próxima Esta vez estamos en un truco de dinero infinito El cual es totalmente legal Por lo cual no vamos a tener ningún riesgo de baneo Este truco está subinando en todas las consolas Pero el gran inconveniente que tiene Es que necesitamos la cantidad de 3 amigos, ¿vale? Si tú no tienes 3 amigos que te ayuden a hacer este truco Lo que puedes hacer es dejar tu ID en los comentarios Y te puedes ayudar mutuamente con otras personas Las cuales tampoco tengan amigos para hacer este truco, ¿vale? Otros dos requisitos los cuales son muy importantes Pero que no son obligatorios Es que tengamos un kuruma Y que tengamos el garaje o el departamento Que les voy a mostrar a continuación, ¿vale? Y el kuruma lo tendremos que tener dentro de este departamento Como dije, son dos requisitos los cuales no son obligatorios Pero que yo creo que son muy importantes Si queremos hacer que el truco sea fácil y sencillo Y que lo podamos hacer cuantas veces queramos, ¿vale? Entonces, apenas tengamos todos estos requisitos cumplidos Lo que tenemos que hacer es decirle a un amigo Que nos vaya a ayudar con el truco Que inicie el golpe al Pacific Standard, ¿vale? Lo que viene a ser la última misión del golpe Y nuestro amigo se va a tener que colocar en su botín 0% Y a nosotros nos tiene que colocar 35% Y el demás botín lo tiene que repartir con los otros jugadores, ¿vale? Esto es para que todo el mundo consiga dinero, ¿vale? Pero si ustedes solamente quieren conseguir dinero ustedes mismos Lo que pueden hacer es colocarse todo el botín para ustedes, ¿vale? Después lo que tienen que hacer es iniciar lo que viene a ser el golpe Y tienen que ir hacia el banco O sea, hacia el Pacific Standard, ¿ok? Y tienen que hacer todo lo que les pida el golpe Yo recomiendo que nosotros seamos la persona La cual vaya a llevar el dinero Para que así el truco sea más sencillo Entonces, apenas estemos en lo que viene a ser el banco Tenemos que hacer lo que nos pide la misión Y apenas tengamos lo que viene a ser el dinero Tenemos que seguir con lo que viene a ser el truco, ¿vale? Entonces, así como pueden estar viendo Estamos entrando al banco Ahora estamos entrando a la bóveda Y simplemente, como dije Tenemos que hacer lo que nos pida el golpe Apenas hagamos todo esto que nos pida el golpe Tenemos que sacar el dinero Que como dije, yo recomiendo que nosotros seamos La persona que lleve el dinero Para que así el truco sea más sencillo, ¿vale? Y si no, digamos el dinero Pero que lo lleve un amigo de nosotros El cual sea bueno, ¿vale? Y nosotros lo tenemos que respaldar a él Y bueno, yo recomiendo que nos quedemos Después de haber conseguido el dinero Que nos quedemos un minuto, unos dos minutos Dentro del banco Para que así nos aumente el botín Así como pueden estar viendo en pantalla Que se nos está subiendo el botín, ¿vale? El máximo de botín es de 1.250.000 dólares, ¿vale? Así que básicamente apenas ya tengan todo el dinero Lo que tienen que hacer es decirle Al amigo el cual no lleve el dinero Puede que básicamente salga de lo que viene a ser el banco Y que comience a explotar todos los carros de policías Para que así el truco se nos haga más sencillo Al momento de salir del banco Entonces, como dije Tenemos que explotar al amigo el cual tenga el dinero Para que así no perdamos gran cantidad de dinero Y así sea más sencillo el truco Entonces simplemente apenas ya hemos dado a los policías Tenemos que ir a la posición La cual nos marca en el mapa Y tenemos que ir completando todos los checkpoints Para que el truco se nos haga sencillo, ¿vale? Entonces como pueden ver aquí Ya estamos yendo hacia el lugar Donde se encuentran las motos, ¿vale? Pero aquí es lo que viene a ser la diferencia del truco Y es que no debemos coger las motos Sino que tienen que hacer lo que les voy a enseñar a continuación, ¿ok? Entonces como pueden ver aquí ya llevamos el dinero Y vamos corriendo hacia el lugar Donde están las motos Que son las motos que tienen nitro Que son las que nos piden para el truco, ¿vale? Aquí es donde viene el cambio Si tú no compraste lo que viene a ser Si tú no compraste lo que viene a ser el departamento Y el koruma que les dije a continuación Lo que tienes que hacer es hacer el truco normalmente Y tienen que coger las motos Y hacer el truco, ¿vale? Y llevar hacia la lancha Y si tú compraste lo que viene a ser el garaje Lo que tienes que hacer es destruir las motos Y tienen que volver a iniciar el golpe Y tienes que ir hacia el garaje Que como puedes ver está al lado De lo que viene a ser el lugar donde reaparecemos Lo que tenemos que hacer es montarnos por aquí Después volvernos a montar por aquí Y tenemos que pegarnos a la pared Así como lo pueden estar viendo, ¿vale? Como pueden ver al principio No nos va a dejar meternos al garaje Pero si nos empecemos a mover por la pared Vamos a ver que el juego se bugueará Y nos dejará meter al garaje, ¿ok? Entonces como dije aquí en este garaje Necesitamos tener el kuruma Y simplemente lo tenemos que hacer A lo que viene a ser el garaje Vamos a coger el kuruma Y el kuruma nos va a servir Para que el truco sea más sencillo Y perdamos menos dinero Ya que como saben El kuruma es blindado contra las balas Por lo cual así no nos van a quitar dinero Y el truco va a ser más sencillo Entonces apenas ya tengamos el kuruma O en el caso de que ustedes no hayan comprado El departamento ni el kuruma Lo que tienen que hacer es simplemente Ir con las motos Hacia la posición que les marca en el minimapa Que es donde está la lancha Para escapar de la policía, ¿ok? En Descubo en ver aquí cogemos el kuruma Lo llevamos a la posición que nos marca en el minimapa Y apenas ya estemos en lo que viene a ser la lancha Nuestro amigo El kuruma que ha iniciado el golpe Tiene que estar muy pendiente, ¿vale? A lo que les voy a explicar a continuación Entonces como pueden ver aquí Hice un pequeño cambio de toma Y como pueden ver aquí Ya estamos en lo que viene a ser la lancha, ¿vale? Entonces aquí lo que tenemos que hacer Es montarnos a la lancha Y tenemos que ir hacia el puente, ¿vale? Que es hacia el final De lo que viene a ser el golpe Y aquí nuestro amigo El kuruma que inició el golpe El kuruma que del 0% En lo que viene a ser su botín Tiene que estar muy pendiente, ¿vale? Ya que apenas pasemos lo que viene a ser el puente Él tiene que sacar su juego de la consola O simplemente le tiene que dar a cerrar la aplicación O sea, a cerrar el GTA V Apenas pasemos el puente Esto nuestro amigo lo tiene que hacer muy rápido Para que el truco no funcione a la perfección Como pueden ver aquí Estamos a punto de pasar el puente Y nuestro amigo justamente apenas estamos aquí Se tiene que salir del juego, ¿ok? Y si el truco nos habrá salido bien Vamos a ver que el juego se va a buguear un poco, perdón Y después nos va a salir lo que viene a ser la cinemática De lo que viene a ser el final del golpe Y después vamos a ver que cuando estemos donde Lester Vamos a ver que no va a aparecer nuestro amigo El cual cerró el juego, ¿vale? Y esto quiere decir que el truco habrá funcionado a la perfección Y ustedes dirán, Diego, ¿para qué hicimos esto? Esto lo hicimos para que nuestro amigo cuando vuelva a iniciar el juego Podamos volver a repetir el golpe Cuantas veces queramos, ¿vale? Y el truco estaría totalmente hecho Como pueden ver, ahora les voy a mostrar el dinero que hemos ganado por este truco Así que por nada, espero que podáis dejarme un like Sube que voy a irte en programas continuos diarios de GTA 5 Online Recuerda que puedes compartir este video con tus amigos Y recuerda que el video de fondo me lo ha dejado mi gran amigo Framedrine Y vas a tener en su canal en la descripción Ahora sin nada, yo me despido Y nos vemos en el próximo videíto Chao, chao Chao